Hola, mi nombre es Felicitas Rocha, pertenezco al programa social Talleres Artes de Oficios Comunitarios. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un silbato u ocarina de arcilla. Vamos a necesitar arcilla, un palito de bambú, una cegueta o un cuchillo, dos palitos de madera que son de paleta, una paleta de madera, un pincel y la barbotina que es barro con agua, es el medio por el que vamos a pegar nuestra arcilla. Vamos a tomar una porción de arcilla y vamos a formar una bolita, lo más redonda que se pueda. Vamos a introducir el dedo pulgar para formar un hueco y por medio de pellizquitos vamos a ir haciéndole un hueco. Ya que hayamos llegado al fondo, vamos a tratar de que por dentro quede parejita. También con golpecitos le vamos a ir dando para que se vaya tomando la forma redonda otra vez. Para cerrar la boquita también con golpecitos y la paleta vamos a ir cerrando. Vamos a formar la boquilla de nuestro silbato. Vamos a hacer una tira, vamos a oprimir y vamos a oprimir para que sea una plaquita delgada. Ahora vamos a poner nuestro palito, el palito va a ser por donde va a salir el aire, va a dejar el espacio por donde va a salir el aire. Entonces vamos a hacer esto. Para poder hacer el bisel para nuestro silbato vamos a necesitar los dos palitos. Vamos a introducir uno dentro de la esfera, el otro va a quedar afuera. Y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un pellizco con los palitos para formar el bisel. Vamos a hacer esto. Sacamos nuestro, entonces vamos a tratar de que se conserve el bisel. Entonces ahora vamos a pegar nuestra boquilla. Con la ayuda del palito vamos a hacer rayitas. Vamos a hacer rayitas también en la boquilla. Y vamos a poner marbotina. Entonces pegamos. Hay que medirle si ahí está bien y si va a sonar. Una pequeña porción de arcilla vamos a hacer un churrito y lo vamos a aplicar. Con el palito vamos a hacer unas rayitas para que tenga más agarre la cuerdita. Con el dedo vamos a alisar. Entonces ya tenemos nuestro silbato. Para que tenga sonidos graves y agudos vamos a hacer unos hoyitos. Entonces ya sea con la cegueta, con el palito, con lo que se acomoden van a hacer unos hoyitos. Cada vez que hagan un hoyito van a hacer la prueba. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!